Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó He ido del corazón Con tus ardientes caricias Y tus besos brujos me hiciste en soñar Y me dejaste recuerdos Que nunca en la vida los he de olvidar Juraste que me querías Poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Dentro es tu castigo Lo juro por Dios Juraste que me querías Poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor Dulces promesas de amor Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba Me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo Tendrás tu castigo Lo juro por Dios Yo ahora estoy en lo mismo ujanas Un blog Que vas Como más seguro De que sí Yo ahora estoy en lo mismo Le no me tiraste conmigo Solo cuando más любito Y luego meれた ¿D Iris está en quarterí Gracias por ver el video.